chau Mi gordo Me entendas por qué ahora España Parece que estaba siendo cauteloso No podemos perder el tiempo con pistas enigmáticas quizá tu madre tampoco incluso Quizás... Qué lo entiervo es por qué ni qué jodidas Mas no se me ocurre ningún lugar donde mi madre no quisiera buscar Guardia del Alba Así también lo pensé Fue mi primera opción pero es que está raro Está raro igual que tú O aquí en el castillo también Ajá No resulta muy arreglado Pero mereció Mmm Mmm Cuanto que es el pinche túnel mismo Donde están los Los estos humanos que tienen aquí guardados Para alimentarse El ganado para vampiros Vayamos a la entrada secreta del castillo La verdad antes tengo que hacer algunas Me lleva a la mierda Le digo que sí o que no Ya me intrigó Si wey no Mejor 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 Porque ya vimos lo que pasó Por convertirme en vampiro Wey Que Ha estado un pedo No El embarcadero dice que está al extremo norte Está para allá Supongo que está atrás del castillo Fíjense que curioso Como esconden cosas en Skyrim De a madres Ahora lo que vamos a hacer Es unas misiones que nos faltan Estas no se pueden Ok Utiliza el destino de Skull De los Skull Ese no puedo Este no puedo Encuentra las No tampoco Convence a Verulo que te siga Chinga su madre No Creo que es para asesinarlo Nada más Es para matar a Verulo No Mames Donde es esto Marcat Bueno Vamos a Marcat Este Esto de que te sigan No se No se la neta Donde es O para que es este pedo A la verga Ah Pero es que aquí en Marcat Hacer que alguien me siga Va Voy a tener pedos graves Con los Con los Con los guardias Wey No se como vaya a estar este pedo Es que para que me siga Para que A ver Déjenme ver Quiere que traigan Al hermano Verulo Hasta la capilla De Namida Para que su Concilia Bulo De caníbales Pueda darse un festín Con su carne Este ya lo habíamos hecho Ven Chinga Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron de mierda Eso de Yo a ti te conozco Te robaste Tal madre Estás preguntando Por ahí No Vámonos Banda La neta Aquí Ahorita no quiero Tanto pedo Porque no estoy Siguiendo la misión Principal Y tengo que seguir La misión principal Para que me quiten De pinches Fraudolento Robar Y demás No Convenza Verulo No Vamos a buscar Esta Esta misión Perdidos En los eones Conocí a Catria Un fantasma Que buscaba La mítica Forja De Aetrio Junto Tenemos unos Cuatro fragmentos De Aetrio Que conforman Una llave De la forja Luego se marchó En pos de que Los demás fragmentos De la forja Este creo que Este de Aetrio Creo que es una misión Que estábamos haciendo Ya hace bastante tiempo Que si no Me equivoco Es una Una pieza azul Que traigo por aquí Es esta Ven Si es esta Y estaba Bien Pinches Orates Esas misiones Nada más Que para hacer Esa ¿Dónde está Güey? Ah cabrón No me acuerdo Güey Y no me muestra Flecha Estaba en unas Cuevas Duemer Y creo que Ya me la pelé Güey Tengo que investigar En internet Porque parece ser Que ya valió madre En Arctams Arctams No nos conocí No sé Donde es esa Madre ¿Qué es esto? Lleva a alguien A la capilla Para que Queda atrapado Ahí Mátalo Es que te tienes Que llevar a alguien Para que lo maten Esta cabrón Me ha pedido Que examine Un guerrero De corazón De espino De las tribus Renegadas Este creo Que ya sé Donde está A ver A ver Déjeme checar Bien Antes de continuar Corazón de espino De las tribus Renegadas Y no No he sabido Si no me Donde encontrar Uno de ellos Pero dice Que viven En las colinas Con fin Occidental Occidental Que están Como por aquí Güey Hace rato Donde pasé Desfiladero De los ladrones No llegué A Puente del Dragón No lo descubrí Que pendejo Mmm No recuerdo Güey Como lo rebelde Es que hay uno Que tiene un corazón De espino Y hay unas brujas Pero es en una Pinche montaña Y no me acuerdo Dentro de los timadores No me acuerdo Chido Donde está Redoran Da madre O sea Están por esta Parte Pero no No recuerdo Chido Ah Aquí está Es esta En el reducto Del águila roja Era una misión O es una misión No sé si ya la hice Que es una espada Especial Del águila roja Güey Ok Viene bien Pinche Yolo Otra madre Típico Güey Según yo Es aquí Pero Todo puede suceder El otro Si lo agarro Con sigilo Creo que Es bonificación De daño ¿No? Por 3 Oculto Así es Aquí nada más Creo que son 2 Así que Vamos a agarrarle El virote El virote Ok Virote Flecha Fíjense que Las flechas y nenas Cuando juegas Con una dificultad Más alta Si te cuentan El daño Duplicado Y es ahí arriba Donde vamos Que es uno De los güeyes Que tienen El corazón De espino Que está bien Pincho Pe Pero bueno Este según yo Este Esta cueva Donde nos metimos Es la salida Así que vamos a ir En contrario Y hay un chingo De trampas Y de güeyes Si No sé Si es un güey Pero Vamos a ver Si le doy Así es Era un güey Miren Ahí está la trampa Desde aquí Vio la cuerda Este Ya Aquí está la trampa Se vio Bien chido Adiós Quedó flotando A huevo Miren Culito Culín Pechuga De pollo Trae dos arcos Que pedo Que olas Vamos a ver Por aquí Luego hay más trampas Comame Como me escuchó No entendí Miren Apenas Y se ve Su pinche cabeza De ese güey Ay no te muevas Mi amor No le di Son tres No mames Espérame Porque si no La voy a cagar A huevo Y las otras güey Apenas Y se dieron cuenta Güey Oh mames Está bien cagado Este pedo Al chile la valla Este es otro pedo Güey Que te llevan un francotirador Güey Pinche portal Acarrao Porque ya ven que hay un Hay un este Pues no es un glitch No pero Pero hay una cosa Bien rara De Skyrim En una casa En la mitad de la nada Vas caminando Y de repente Cae un meteorito Pum Y destruye la casa Es un video que vi Hace mucho tiempo Y lo cagado Del pedo Es que resulta ser Que es un robot Del futuro Que no dice nada Ni se mueve Y parece ser De otro juego Por si fuera poco ¿No? Es de otro juego Y es este ¿Cómo se llama este juego? Le gusta mucho A las chavas Portal Parece ser Un robotcito De portal No entiendo Que chingados Tenía que hacer Aquí en Skyrim Pero bueno A ver si después Lo buscamos Estaría cagado ¿No? Vamos a ver ¿Qué pedo? Con ese Desmadre Yo le vi así Como forma de cuerno Esa madre De aquel lado Creo que hay algo Espérame Déjame Vamos a ver Esto yo lo había tirado ¿Se acuerdan? Ese casco Y esa hacha Yo la tiré ahí Que eran cosas Que no me servían Que cagada Sigue ahí Después de tanto Pinche tiempo A ver si aquí No me violan Porque no me acuerdo Por donde sales No recuerdo Esta salida Si es en la torre O estás justamente Enfrente del wey Ah ok Ok Ya sé donde estoy Estoy hasta abajo Pensé que iba a salir Ahí arriba Aquí Vi tener unas dudas ¿Hay weyes Acá abajo? No Ok Entonces vamos a matar A los weyes Que están acá En las escaleras A ver si no Aquí no hay nadie Como me vio China Toma Bajan Miren ahí está un cofre Ese cofre Si me Si lo recuerdo Pero no recuerdo Si era el de Estaba acá abajo O aquí Pac Pensé que si Iba a romper Ahí está Chevere Lingote de oro No O lo encuentras Luego encuentras Un chingo wey Así que no me lo voy a llevar Digo Podrías hacer monedas O algo así En el futuro Pues bueno Pero pues así Ni pa que Haces collares De madre Bueno de hecho Con un lingote Nada más Haces un collar Wey Uno o dos No puedes hacer más Aquí va a estar Bien pelado Aquí va a estar En chino La neta Aquí está bien Lleno de cabrones Aquí arriba Está el wey ese Ay no mames Fuck you Wey Como es que llegaron Así tan bien Pinches yolos Wey ya Quítame la pinche Como me vieron Que llegaron Así tan yolos Wey Miren ese trasero Que delicioso Trasero Oh yeah Ok vamos a Uy gema del alma Superior Eso si se me hizo Muy raro Pues yo también Juro pero No No más no Ok ahí está No mames Cómo me vieron Wey Estoy hasta abajo De la puta montaña What the fuck Con la Mierda de Skyrim Cabrón Miren Trae tanga Chulada Papu Chulada No mames No les digo Que esta pinche Ballesta Es una pasadez De pendejo Más cabrón Que he visto En mi pinche vida No manches Está chula wey Ah que pedo Que agarré Su arco Un arma No Que agarré Pinche arco Pendejo Hay otros Por aquí Todavía faltan Y ahí arriba Está el wey Ese del espino Negro Y dura Como la madre Wey Está muy cabrón No Este si Que ni pa que Llevarme Ya las Las gemas Ya ni las vendo Wey Luego la gente Ya ni tiene dinero Ni nada Wey Y tengo un chingo Guardadas en la casa Wey Así que pues Ni pa que wey Por aquí Habían otros weyes Yo recuerdo Y antes de que Ven Que les dije Listo Antes de que hiciera Ruido Ojalá me devuelva Todas Que pedo Quedó como chueca No Veneno Y nada más Me regresó Una Wey Pinche vieja Tacaña La edad La realidad Y otras falsedades Por acá También hay otro Wey Y justamente Enfrente de esa madre Está el trono Donde está ese wey Así que Con cuidadete Todo esto Que ven aquí tirado Esa daga Y la La de ahí atrás Yo las tiré También Que loco Que loco Que se queden Las cosas Tengo un putero Tengo un putero Cortando la madera La mate Ahí vienen a chingar Escondido entre la maleza Podría matarlos Pero Son dos Se va a alertar uno Ven Así Así mejor Poco a poco Uno por uno Wey Ahí viene Ahí está Chulada Porque saben que Así con sigilo Me dan bonificación De daño Por tres Está bastante bueno Ya que Dije Pues este Pues si Ya que andamos Si la comida Te subiera Un poco más De vida Por supuesto Que me traería Pura comida Cero pociones La neta Que me traería 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 Que me traería